... ese chip y bueno, lamentablemente va a seguir siendo así, en el corto plazo no va a cambiar, pero bueno, lamentablemente no tendríamos que estar acostumbrados, pero es algo con el que hay que vivir cotidianamente, justamente yo vengo de Rosario, que es una ciudad que se vive muy intensamente la rivalidad y el fútbol, pero bueno, esperemos que con la educación y con ese cambio de chip a un futuro podamos mejorar y brindar una mejor imagen. Justamente vos venís de Rosario, este último clásico rosarino se jugó en Arsenal y sin visitantes por tema de seguridad, ¿no creés que se tenía que haber hecho algo similar con esta final de Copa Libertadores? Sí, no sé si tanto por ahí, ese es el problema, yo creo que si por más que se quiera, si lo haces de una manera ordenada y organizas bien la seguridad y todo eso creo que es evitable, todo esto es evitable, obviamente uno no sabe qué va a pasar, no sabe cómo va a responder la gente, pero de mi parte no, yo creo que el fútbol es algo que se tiene que empezar a vivir con las dos hinchadas, si no es un clásico, pero bueno, lamentablemente las hinchadas no están ayudando a que eso pase, cada vez es peor y alimenta más la idea de que el fútbol no se puede jugar más que nada con la parcialidad visitante, pero bueno, es algo que vamos a tener que cambiar y que de a poco esperemos que se pueda empezar a crecer más como sociedad. Gracias. No, gracias.